Un total de 93 celulares, 125 baterías, 57 chips y 27 cargadores, además de 50 aquetes de droga, fueron incautados en el interior del penal El Milagro, durante una requisa en donde participaron más de 200 agentes del INPE, quienes llegaron hasta nuestra ciudad de cuatro penales del norte del país, específicamente para esta diligencia. Este ha sido una requisa extraordinaria, que se han cumplido las formalidades que establece la normatividad penitenciaria vigente, es decir, se ha hecho una coordinación directa entre las autoridades del INPE, la región norte, y también la Fiscalía acá de la Libertad, Trujillo. Que dicho sea paso, debo agradecer infinitamente las muestras de apoyo y de entrega en la ejecución de este operativo de gran impacto, al señor presidente de la Junta de Fiscales, al doctor Cortés, quien sin dudar un minuto, el día de ayer hicimos el contacto y nos puso a disposición 12 fiscales para que nos puedan apoyar en esta requisa extraordinaria, junto con la presencia de 200 efectivos del INPE. Por la complejidad del operativo, el cual tardó más de 10 horas, participaron 12 fiscales. De forma minuciosa, los agentes revisaron el 80% de los pabellones, priorizando los de máxima seguridad como el A y B, B1, B2, C1 y C2. En el 80-85% de toda la población penal, toda vez que empezamos a las 0.30 horas aproximadamente, y a las casi 8 de la mañana, estaba culminando el operativo, nos faltaban un par de pabellones, o tres quizás, ya de menor volumen de población. Pero lo que sí hemos puesto todos nuestros esfuerzos son los pabellones de máxima seguridad de este establecimiento. Se detalló que este megaoperativo, de igual forma, se repetirá en todas las cárceles del norte del país, a fin de reducir considerablemente los casos de extorsión, los cuales, como se conoce, aún siguen siendo dirigidos desde los centros penitenciarios. Entonces nosotros hemos venido, en ese contexto, a reforzar este tipo de acciones, y para que nuestro personal de acá del INPE tenga también un mayor número de efectivos, para cumplir la meta final. Es tolerancia cero, lo dije de un momento, y ese es el objetivo final. Gracias.